Ya lo ponemos ahí en medio, dale, 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 ay wey, nos vamos a quemar. Esa esfera helada de nata, es una esfera hueca, de polvo de concha, galleta blanca y nata, se viene con chocolate bonita, cremosa helada de chocolate, todo es arroz de chocolate, cremosa, helada de chocolate, pan de cebolla de chocolate, una crema de chocolate, pastel delote, una estufa de almendras, que es la galleta molida, helado de bahía artesanal, y manzana de hidratán. Padrísimo.